Le van a pedir, o uno de los proyectos que usted presentó también, tiene relación con pedirle a la legislatura provincial que se agraven las penas por los hechos de violencia de género. ¿En qué sentido hay que agravar las penas? ¿Y en qué parte del proceso de violencia? Sí, es un proyecto que presentamos el año pasado también, pero no se pudo tratar, lo volvemos a presentar este año en cuanto a las situaciones que vienen sucediendo lamentables, no solo en algunas localidades, sino en el resto del país, como lo es la violencia de género. Y yo creo que para modificar de fondo estas cuestiones que tienen que ver con la violencia, también debe ser parte, una pata de la mesa la justicia. Y por eso hay que analizar muy bien las normas, en este caso el código penal, que de alguna manera quedan vacíos y quedan por fuera a lo que sucede en realidad. Por eso convocarlos, también convocar desde la parte de la justicia, haremos reuniones seguramente en el Consejo Liberante o poder viajar allí a Neuquén. A la legislatura. Para poder llevar este proyecto y trabajarlo en conjunto. Es decir, hacer, por ejemplo, lo que ustedes proponen es, si se viola una perimetral, que sea más grave que lo que está planteado actualmente. Sí, y más precisamente con las prisiones preventivas. Ajá. El año pasado surgió ese tema, entonces abordarlo y realmente sí surgen efectos positivos o negativos, lo que son las prisiones preventivas, cuando suceden lamentablemente estos hechos de violencia, que mayormente son contra las mujeres. ¿Se es más estricto en la prisión preventiva? Digamos, ese sería el eje del proyecto. Fundamentalmente es eso. La prisión preventiva tiene dos razones fundamentadas, digamos. Una es la posibilidad de huida y la otra de entorpecimiento de la causa. Ustedes lo que dicen es que, ante la denuncia, habría que establecer prisión preventiva. Este sería el concepto. En lo inmediato. En lo inmediato. O sea, apenas echa la denuncia, inmediatamente aplicar la prisión preventiva, sin ningún tipo de semiplena prueba o ningún otro dato. Ante la denuncia, ¿sólo la denuncia? Ante la denuncia, que sea de forma inmediata. Y este es un trabajo que también nos comenta la Secretaría de la Mujer, Carolina Larcón, cuando ella también acompaña y cegan las denuncias de violencia de género a la Secretaría y es el trabajo finito que tiene que hacer también, de acompañar a la víctima hacia la comisaría, poder radicar la denuncia y en función de eso también dar una actuación inmediata para con el... El agresor. El acusado, en realidad, porque hasta que no... De hecho, ¡Gracias!